¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yatra! Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Nos encanta estar aquí. Nos encanta tenerte por aquí en el programa. Todos están muy emocionados de conocerte, pasarla bueno y aprender un poco más de ti con todos estos años de trayectoria. Más de 15 álbumes niños, más de 20 años de carrera, y con Colombia como una segunda casa, ¿no? Claro, encantado de estar aquí en este programa. Ayudar a los muchachos y, por supuesto, venir a cantarle. ¡Adelante! ¡Vámonos! Y vine a hablar contigo. ¡Oh! ¡Oh! Amiga. Tú bien sabes lo importante que ella hará en mi vida. La perdí como perdiste tú a quien querías. Y vine a desahogarme contigo, amiga mía. Una copa me diste y brindamos, y juramos los dos olvidarros. Yo de ella y tú de él bebiendo otra vez. Con el vino el dolor se fue ahogando. De repente te estaba abrazando. No sé cómo es el suelo, llegamos. Difíciles de estudiar y empezamos a amar. Y empezamos a amar. Como no, con sons, sons enredados. Amiga. 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 Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé lo que se siente en el dolor Ahora sé lo que se sufre por amor Y vi la luna negra y negras esas estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día ¡Ey! 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 Ya, ma, tienes que dar un paso Sí, 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 bastante De verdad, luna nueva junto a ti Eso es. Vamos. Déjatele un abrazo a Rey para darle un abrazo.